Pilones de los municipios con mayor recuperación agrícola en Granma, a pesar de haber sido históricamente la región más seca de la provincia, tiene, entre otras, la base productiva de mayores rendimientos del país en el plátano gran enano, la cual se vio afectada por las lluvias de Laura. Según explicó Enrique García, director del sector en el territorio, se afectaron más de 76.000 plantas de plátano, de ellas unas 12.000 del gran enano. Siendo este un cultivo dirigido incluso a la exportación, ya se recupera. Los trabajadores en este momento retiran las cepas madres y dejan al hijo o seguidor para que en unos seis meses vuelva a tener producción. En la región costera de Granma se asumen otras estrategias. El pueblo de Campechuela, por ejemplo, dirige esfuerzos a la recuperación agrícola, también en la montaña. Donde hay una afectación, se estiman de unas 300 latas de café, de este cerezo, y que bueno, ya existen los técnicos de la uva de café y de la agricultura que están estimando los daños y están recuperando para ver de qué manera nosotros podemos también utilizarlo. En otros impactos que provocaron la crecida de los ríos estaba relacionado con el tema de la recogida de la leche a la industria y se mandaron a hacer queso, en el caso de la Ruta de la Gloria, los más de 500 litros de leche que por la afectación que tienen los caminos a partir del fango, de la lluvia y de la crecida de los ríos, pues que se lo incorporáramos a otros renglones como el tema del queso. Por el peso de Granma como polo productivo del oriente cubano, tras el paso del aura, los productores emprenden nuevas siembras. Ese es el caso de usufructuarios de la zona Ojo de Agua, que vinculados a la empresa estatal socialista, aprovecharon las lluvias de los últimos días para ampliar cultivos de viandas o la CSS Fortalecida, hermanos Atencio, hoy con una superproducción de granos para beneficiar a buena parte de la región oriental. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.